La ciudad de Harran acapara la atención mundial desde hace dos meses tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno. Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros. El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote. Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional. Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran hasta que hayan desarrollado una cura. El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus. Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad? ¿Cómo asegura el SAI? Y si los SAI, ¿proseguirá el Ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara. Bien sea por el virus o por las acciones del Ministerio, los días de Harran están contados. Visor activado. Inicio del informe. Información del sujeto, Kadir Suleiman, político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus. Su hermano Hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo. Suleiman culpó al SAI de la muerte de Hassan. Robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el SAI. Dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo. Información del sujeto, el expediente robado detalla el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus. Si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica. Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del millón. Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas. Hay que recuperarlo. Más información, estado actual. Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos, con instrucciones de publicarlo, si así se le ordena. Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se publique el archivo. Las interferencias no afectan a tu radio del SAI. Es tu comodín. No la pierdas. Desde entonces, Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre. Suleiman, creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan. Repetimos, tienes que encontrar a Suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad de una catástrofe sin precedentes. Ya te dije que no era un paracaídas de suministros. Rompene las piernas y llevádselo a Rice. ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Calla! ¡El ruido los atrae! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos, tenemos que irnos! ¡Hay que sacarlo de la calle! ¡Atrás! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Torre! ¡Aquí Jade! ¡Preparad la enfermería! Hay uno con una herida en la cabeza y un mordisco en el brazo ¡Mierda! ¿Amir está herida? No, Amir ha muerto Pero llevo a alguien que quizás sobreviva ¿De los nuestros? Ya veremos ¡Gracias! 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 ¿Era Duna? Tu número Eres el infectado número 31 Yo sé la 18 Aquí se cuenta todo Una dosis menos de Anticina Un infectado nuevo Un corredor menos ¡Gracias! 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 ¿Podemos permitirnos... Amir ha muerto por culpa de este? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Y una mierda! ¡Se quedará la Anticina de Amir! Oye... ¿Dónde está la habitación 190? ¡Arriba! Están acabando con nosotros Uno por uno ¿Y tú eres? Greina... 31 Ah... Ya... ¿Qué tal la cabeza? ¿La cabeza? Ya... Escucha... Hasta que no lo diga el jefe No estás en la lista Habla con él lo antes posible Y pongámonos manos a la obra Ahora, si me disculpas... ¿Cómo te encuentras? Mal... ... ... ... ... ... Estoy buscando al jefe... ¿Está aquí? Ah... ¿Eres 31? Pasa... ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy buscando al jefe... ¿Está aquí? Pasa... Oye, estoy buscando al... ¿Eres el jefe? ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema con mi edad? No... ¿Querías hablar conmigo? Así me gusta... ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en... ¿Una especie de refugio? Lo llamamos... La Torre... Requen y sus corredores lo pillaron hace un par de meses... ...y estamos aquí desde entonces... Cogemos suministros... ...buscamos comida... ...y rescatamos a gente... Ya... ...quería darle las gracias a esa chica... Bien... ...porque si no fuera por ella... ...ya estarías mordisqueando a alguien... Por cierto... ...tu antecina quedó hecha polvo... ...tu radio fue lo único que Jade logró salvar... ¿Me la puedes devolver? Por favor... Me parece que yo la necesito más que tú... Tío, de verdad... ...te aseguro que no... Bueno... ...llévatela... ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? Por gente como tú... ¿Te quedas con la antecina de otra persona... ...y no quieres compartir tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolleces... ...he perdido el contacto con uno de los nuestros... ...por la mierda de radios que tenemos... ...hazme un favor... ...no quiero volver a verte ni a ti... ...ni a tu querida radio... ...así que vete a otro sitio a hacer algo útil... ...en la torre no queremos ni capullos ni vagos... Eh... ...oye... ...no es justo... ...no soy vago... ...es que... Oye... ...jefe... ...el tipo del que te he hablado... ...está en el piso 13... ...pero es como si estuviera encerrado en una mina... ...vuelve más tarde... ...yo no soy el jefe... ...soy muy joven, ¿no? Soy Rahim... ...Breken es quien manda aquí... ...no soy el jefe... ...no soy vago... No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No. No, 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 no. A ver, ¿quién está herido? Está sangrando mucho. Déjame ver. Gasas y alcohol, ¿eh? Rudimentario, pero funcionará. Bueno, gracias. Ya me ocupo yo de él. Bien hecho, 31. Las apariencias engañan. Eh, 31. No está mal para ser novato. Quizá te haya juzgado mal. Lo pasado pasado está. Solo quiero devolveros lo que habéis hecho por mí. Genial. Ven a verme y hablaremos de lo que puedes hacer. Ya, ahora. Ya, ya. No, 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 no. No! No, no, no. No, no, no! No, 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 no. Bueno, eso ya está. Pan comido. ¿Qué más tienes para mí? Espera. Déjame pensar. Rahim, ¿te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido. ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Yo no he dicho eso. No sabes mentir ni para salvarte el cuello. Sé lo que hago. ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre. No, no lo soy. Mamá está muerta. Así que podías ser más amable conmigo. Soy la única de la familia que te queda. Sobre todo ahora que Amir ha muerto. Eres Jade, ¿verdad? Sí. Quería darte las gracias por lo que hiciste por mí. Y lamento mucho tu pérdida. Os debo la vida a Amir y a ti. Sí, nos la debes. ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mate. Sin explosivos, Rahim. Bueno... ¿Ha bastado con eso? ¿Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero, cámbiate. He dejado ropa nueva en tu habitación. Es la 194. ¿Qué hay de malo con mi ropa? Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken. Llámame cuando te hayas cambiado. ¡Gracias! No antes degas con tu habitación. Besos комментos. ¡Ay, la cámara flujucuera! ¡Ay, la cámara! ¡Ay, la cámara flujucuera! Esa primero que me va guayó! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasa, Crane? ¿Es que nunca te había subido a una grúa? No. Gracias. 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 Los ataques te recuerdan que estás infectado. Pero es mejor que vayas a ver al Dr. Cere para que te examine. Seguramente te dé un poco de anticipo. Antes de ir a ver a Cere habla con el dependiente. ¿Qué? Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle. ¿Y? ¿A qué estás esperando? ¡En marcha! ¡Dónde está! ¿No? Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Temina? ¡Nos vemos! ¡Demina! ¡Demina! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente. No les culpes. Cuando uno está aislado, se vuelve paranoico. Y como además han saboteado la comunicación con el exterior, hay mucha paranoia por aquí. No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad, excepto nosotros mismos. Si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike, verás como la gente cambia de idea pronto. Con eso no falla. Gracias, lo tendré en cuenta. ¿Algo más? Tengo prisa. Y si quieres que tu popularidad aumente, ayuda a la gente. Con un par de favores, seguramente les vas a caer mejor. Puede que hasta encuentres a una mujer que te haga compañía por las noches. Gracias. 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 ¿Vas a salir? Ten cuidado ahí fuera, novato Ya hemos perdido a demasiados Novato, el doctor Cere está en un camión Que hay en una cancha vallada Cuando salgas de la torre, ve a la izquierda y luego hacia el sur No tiene pérdida Me llamo Crane Vale, vale Crane, no te pares No hay tiempo para contemplar el paisaje Y procura no hacer mucho ruido El ruido atrae a eso